Un guión, el guión del año, pero un guión casi a veces un poco maldito, ¿no? Pero tú lo coges y le das la vuelta. Cuéntanos cómo te encuentras con ese guión y qué es lo que te llama la atención de él. Me llama la atención su carácter insensato. Llevaba un año dando vueltas por Hollywood y todo el mundo consideraba que tenía una enorme calidad, pero que era básicamente irrodable, que era improducible. Y eso es precisamente lo que me atrajo, que era una película, en términos objetivos, imposible de hacer. Y uno, al fin y al cabo, no necesita muchas más razones para hacer algo que enfrentarse a lo insensato. ¿Y cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo lo reescribiste el guión? No, no, no. Lo que hice sencillamente fue dejar a un lado el sentido común, tratar de apagar el cerebro y no usar la razón en ningún momento. Porque en cuanto uses la razón vas a comprender enseguida que es imposible hacer la película. Y conviene no saberlo de momento. Ahora, por ejemplo, sé que es imposible, pero ahora ya es demasiado tarde porque la película ya está hecha. Así que me enfrenté a la historia como si sucediera en cualquier otra parte, como si sucediera en la ciudad de Nueva York, en una jungla tropical o en un planeta gigantesco, tratando de conseguir el thriller de máxima intensidad que golpeara y vapuleara al espectador, obligándole a abandonar la sala con dos kilos menos de peso. El espectador que es como esa cuarta pared. Es la cuarta pared. El espectador, por otro lado, siempre es la cuarta pared, pero es verdad... Pero en esa caja mucho más. Inevitablemente. Conseguimos entre todos encerrarlo. Si en algún momento tiene algún tipo de escapatoria, ya nos encargamos como espectadores de que no pueda moverse de ahí. En Sundance, bueno, lluvia de halagos. Supongo que eso a uno le reconforta después de que, en un principio, cuando uno coge un guión que ha estado durante mucho tiempo dando vueltas y que la gente supongo que te diría, estás loco, y entonces se ha puesto tan fuerte por el guión, después de recibir ese halagos y es como... Bueno, lo he conseguido, ¿no? Llegamos tan absolutamente exhaustos a Sundance después de un rodaje y posproducción a velocidad de vértigo que vivíamos todo como si fuera una ensoñación, como si lo estuviera pasando a otra persona. De repente, al llegar a la primera proyección, nos encontramos con colas de seis horas, con gente pagando diez veces el precio de la entrada y se desata una guerra de pujas entre los grandes estudios, entre Sony, Fox, Lionsgate, y mi único pensamiento era, ¿puedo irme a la cama? Y cuando el día siguiente empezaron a entrar en la BlackBerry todas las críticas, daba la sensación de que no tenían que ver con uno mismo, que yo estaba leyendo sobre alguien que estaba leyendo críticas. Este era el tipo de desconexión que vivían esos días. Qué barbaridad. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo lo planteaste? Una auténtica pesadilla, además porque se rodó en 17 días. De hecho, a menudo Ryan Reynolds, cuando presenta la película en los festivales, dice, espero que os guste tanto como yo odié hacerla. Claro, fue una experiencia física total para él. Sí, lo devolvimos a Los Ángeles con la espalda sangrando, con los dedos literalmente achicharrados por el encendedor y con la piel erosionada. Como mínimo fue una experiencia desfoliante. Y supongo que para rodarla en ese momento, lo que habéis conseguido, a ver, cada muy poquito tiempo, yo estaba viendo la película y cada poco tiempo te sorprendía cada vez más. Lo que puede dar una persona en una caja, cuando dices, no le pueden pasar más cosas, estamos hablando de una caja, un hombre enterrado, un teléfono móvil y un mechero. Y de repente van cambiando las situaciones y poco a poco se reinventa la película. Es el poder que tiene Buri, es realmente su fortaleza. El hecho de que empieza en la negrura más absoluta con un personaje del que no sabemos nada y 90 minutos después, con 10 llamadas, lo sabemos todo sobre él y además hemos llevado un universo entero al interior de la caja. La percepción que tiene el espectador de la película es que él nunca ha estado quieto, sino que siempre ha estado avanzando, de estancia en estancia. Cada vez que aparece una nueva revelación, es como si accediéramos a un universo nuevo, como si estuviéramos escapando en el último instante de puertas que se estrechan, saltando con un látigo entre pirámides, resolviendo el misterio de la esfinge y avanzando por pasadizos angostos. Por eso, el espectador acaba sin resuello y sacudiéndose la arena. Lo calificas como pesadilla kafkiana. Es una pesadilla kafkiana, claro, y una de las razones por las que la gente se siente tan seducida y comprometida con el personaje de Paul Conroy es porque todos, aunque no hemos sido enterrados vivos, hemos intentado cambiar de telefonía... Eso te iba a decir, porque el principal enemigo es la burocracia y el principio es como que te sientes muy identificado aunque uno no esté en una caja. Así es, cuando intentamos, de hecho, dar un reporte de una DSL y nos pasamos 40 minutos presionando uno y presionando dos y presionando uno tratando de hablar con un ser humano y cuando por fin lo logramos, vemos que no somos otra cosa que su problema y que su único objetivo en la vida es que nos convirtamos en el problema de otra persona. Ya, porque encima se pasan las llamadas y te paso y te paso. Es que eso te crea como más agonía en la película y es cuando está ahí todo el mundo, toda la sala en tensión. Además, la película arranca a oscuras, solo se escucha el audio y impresiona mucho. Entonces, ¿te has inspirado en Hitchcock? Bueno, inevitablemente, si vas a hacer un desafío narrativo y técnico de esta magnitud, tienes que pensar en Hitchcock porque él lo hizo todo, lo hizo antes y lo hizo mejor. Entonces, la sombra del maestro, sin duda, es alargada. Él enseña en cada una de sus películas cómo el espacio y el tiempo no importan y solo el espacio y el tiempo fílmicos son importantes y estos pueden dilatarse y estrecharse a voluntad. Yo te doy más sincera enhorabuena por esa película. No, no, de verdad. Se estrena el 30, ¿no? No, el 1 de octubre. El 1 de octubre. Yo pensaba que se estrena el 30. A partir del 1 de octubre lo podrán ver en las salas de cines. ¿Proyectos a partir de ahora? Porque de repente en Sundance era como, ¿pero quién es Rodrigo? ¿Pero qué está pasando? Y ahora eres, bueno... El de Buriet. El de Buriet, por lo menos, o el de Enterrado y te llegarán muchas más ofertas y demás. ¿Proyectos futuros? Hay una razón muy buena para no hablar de proyectos que no existen. Y es que no existen. Entonces hace falta tanta energía para conseguir hacer los reales que no merece la pena desperdiciarlo antes de tiempo. Pero puedo adelantarte que explorará cómo el cerebro humano no es un instrumento fiable para percibir la realidad porque fundamentalmente nos miente. Vale. ¿Y sueños futuros? Una razón para dormir y tener sueños futuros es precisamente poder dormir. De manera que ahora mismo no los tengo ni presentes. Ya, porque en ese sitio llevas como todo el día haciendo entrevistas, muchísimo trabajo, la película ha gustado mucho, supongo que estarás contento por la crítica en San Sebastián. Estoy muy contento, estoy muy feliz, se han portado muy bien estos muchachos. y se han portado muy bien.